Queridos amigos, en la sesión de control al gobierno esta semana, dos preguntas de Vox. Ignacio Gil Lázaro al ministro Bolaños. No me gusta la crispación, no me gustan los insultos, no me va a encontrar usted nunca en el barro, nunca. E Inés Cañizares a la ministra Yolanda Díaz. Atentos. Pregunta dirigida al señor ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Pregunta del diputado don Ignacio Gil Lázaro del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, presidenta. Señor ministro, ojalá no suceda, subrayo lo dicho, ojalá no suceda. Pero si alguno de los escarcelados por la ley del sí es sí vuelve a delinquir contra un menor o una mujer, ¿dimitirá o será cesado alguien de este Gobierno? Me sigue usted haciendo, señor Gil Lázaro, preguntas que no me corresponde a mí responder, como la semana pasada. Con mucho gusto se la respondo, en el fondo porque me gusta escuchar su tono, ese tono que nos retrotrae a décadas anteriores y ese color en blanco y negro de sus preguntas. Y también... Hombre, señor Bolaños, gracias por decir lo del blanco y negro, porque para blanco y negro nada mejor que esta foto, por ejemplo. Efectivamente, Indalecio Prieto y Largo Caballero, del PSOE, su partido, años 30, del siglo pasado. Y también le digo que me alegra que formulen ustedes una pregunta sobre violencia a las mujeres, porque eso significa que igual les empieza a preocupar. Y por tanto, es el primer paso para que dejen ustedes de banalizar la violencia contra las mujeres y de reconocer que las políticas que hace este Gobierno son políticas de Estado para defender a las mujeres. Gracias. Claro, claro, claro que sí, campeón. Bolaños, claro. Políticas de Estado para defender a las mujeres, como la ley del sí es sí, ¿verdad? Qué lástima, señor ministro, que aún no se haya dado cuenta del inmenso ridículo que hace usted con ese tono de respuestas. Pero, en fin, mire, aquí no ha dimitido ni ha sido cesado nadie como consecuencia de los perversos efectos de la ley del sí es sí que crea inseguridad en los menores y en las mujeres. No ha dimitido, desde luego, el presidente del Gobierno, que es el principal responsable de haber permitido que ese bodrio se aprobara en Consejo de Ministros solo por su interés particular de no molestar a Podemos. No ha dimitido ni ha sido cesada la señora Irene Montero, que es la principal impulsora de este asunto y que se ha permitido luego, además, amenazar e insultar a los jueces para tratar de tapar su fiasco. No ha dimitido ni ha sido cesada la secretaria de Estado de Igualdad, que hizo burla de la inquietud de las víctimas. Oiga, y no ha dimitido ni ha sido cesado usted, que es el principal responsable de la coordinación interna del Gobierno y que, además, mintió diciendo que nadie les había advertido de los efectos que iba a provocar la ley cuando ocultó, para mentir, un informe de su propio ministerio que decía específicamente eso, que advertía específicamente esto. Este escándalo mayúsculo, señor ministro, demuestra la incapacidad, la irresponsabilidad, la frivolidad, la falta de cohesión interna y la inmensa desvergüenza política de este Gobierno. Y sigue haciéndolo, porque a estas alturas las dos facciones del Gobierno son incapaces de ponerse de acuerdo primando sus respectivos intereses partidistas para abordar la reforma de la ley. Por eso, señor ministro, hoy se lo digo con claridad en nombre de millones de españoles indignados. Si vuelve a delinquir a alguno de esos escarcelados, alguien tendrá que inmediatamente ser cesado o dimitir. No va a consentir España que el Gobierno, entonces, siga, como hasta ahora, escurriendo su culpa. No lo va a permitir España. Tomen todos ustedes muy buena nota. Gracias, señor ministro. De lo que ha defendido tradicionalmente, ¿por qué no hablas del tuyo? ¿Por qué no hablas de cómo Indalecio Prieto sacó la pistola en el Congreso de los Diputados? ¿Por qué no hablas de eso, campeón? Venga, ¡anímate! Ustedes han votado sistemáticamente contra los derechos de las mujeres en esta Cámara, sistemáticamente, siempre, no a todo. Ustedes han llamado las marchas del 8 de marzo como las marchas de la muerte, lo han llamado ustedes, su grupo ultraderechista. Y, por supuesto, tratan de impedir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres. Por cierto, esperemos que el señor Feijoya se haya aclarado de si es un derecho o no es un derecho. ¿Y si las mujeres que ejercen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo son gente de bien o no lo son? Sigue, sigue, así, 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 así. No me gusta el barro, no me encontraba usted nunca en el barro, en el insulto, en la descalificación. Usted no contesta las preguntas tampoco, señor Bolaños, ministro. Usted no contesta. Usted escurre el bulto y entra en el barro y ataca, y muerde, y mezcla mentiras con verdades. Por supuesto, por supuesto que Vox, pues, no está a favor del aborto. Por cierto, señor ministro de Memoria Democrática, ¿por qué no nos habla en el Congreso de los Diputados y pide perdón, en nombre de su partido, por el golpe de Estado que cometió el Partido Socialista Obrero Español en 1934 en Asturias, por ejemplo? ¿Por qué no pide perdón por los asesinatos que se cometieron por parte de milicianos socialistas en los años 30 del siglo pasado? Ya sabe usted, por eso de la garantía de la reparación y de la no repetición, Memoria Democrática. Porque no sabemos quién le parecerá gente de bien al señor Feijó. Igual le parece el señor Bárcenas o el señor Rato. A mí me parece gente de bien quien sube los salarios, quien sube las pensiones, quien sube el salario mínimo, quien sube las ventas, quien amplía el detenimiento de la INDG. Y por eso le pido al señor Feijó que aclare quién es gente de bien para él y que lo haga sin papeles, porque queremos saber lo que piensa, aunque no os preocupe lo anticuado de su ideario. Y mire, nosotros somos un gobierno, señor Gil Lázaro, orgullosamente feminista. Llevamos cinco años haciendo políticas para mejorar la vida de las mujeres. Cuando sube el salario mínimo, beneficia un 60% a las mujeres. Cuando hacemos la reforma laboral, acaba con la temporalidad y la precariedad de las mujeres. Cuando subimos becas, sobre todo, beneficia también a las mujeres. Y dos huevos duros. Paternidad y maternidad. Lo que hacemos es impedir que a las mujeres en las entrevistas de trabajo les pregunten si van a tener hijos en el futuro. Por eso somos un gobierno que apuesta por la igualdad, por el feminismo. En vez de dos, por tres. Por España y por la democracia, aunque a usted le importe bien poco. La democracia y el feminismo. Bueno, amigos, y ahora, por favor, no se vacan porque queda el boom, el boom, el final sobre todo de la intervención de Inés Cañizares, ¿no? Pero la pregunta completa es que no tiene desperdicio. Y la respuesta de Yolanda Díaz. Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. Pregunta de la diputada doña Inés María Cañizares Pacheco del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, presidenta. Escuche, señora vicepresidenta. Trabajos en prácticas a 300 euros por ocho horas. No voy a tener jubilación. Tampoco tengo opción a ahorrar. Estamos gobernados por pusilánimes. Siento una enorme frustración, ya que ni me planteo un proyecto vital que incluya vivienda, familia y trabajo estable. Pocas de las cosas que me pudieron ofrecer mis padres les podré ofrecer yo a mis hijos. De pronto, tenemos que empezar a correr si queremos ser madres. La baja de maternidad para autónomas es prácticamente inexistente. He preferido desarrollar mi carrera profesional antes de nada, pero no deberían ser cosas incompatibles. Al salir de España, ves que se valora tu trabajo. Hay más oportunidades. No el infierno laboral de España. La culpa es de las políticas que se llevan a cabo. Esto no son datos, señora ministra. Son personas. Son jóvenes españoles cuyos sentimientos son la desesperanza, el hartazgo y la frustración. Más de la mitad de los jóvenes españoles entre 25 y 29 años vive aún con sus padres. Ni trabajo, ni casa, ni familia. O sea, salen perdiendo en relación a sus padres y han crecido con unas expectativas que no se cumplen. Ante estos tristes testimonios, ¿se puede permitir España tener la tasa de paro juvenil más alta de Europa? Y ahora no me ponga usted excusas de lo que se encontró al llegar al Gobierno, que ya nos conocemos. Porque las herencias en política no se aceptan a beneficio de inventario. Se acepta lo bueno y lo menos bueno. Así que trabaje usted por mejorar lo heredado. Además, mire, me voy a anticipar, no sea que me manipule los datos. Cuando usted llegó al Gobierno, el paro juvenil se situaba en el 30,51% y hoy es del 29,26% y se ha reducido escuetamente en un 1,25% y no 11 puntos, como usted va pregonando. La realidad es que el desempleo juvenil de España prácticamente duplica al de la Unión Europea. Es superior en 14,6 puntos. Silencio, por favor. Señoría, la respuesta es no. Y le voy a decir que mentir es pecado. Repase la tara, la tasa de paro cuando llegamos al Gobierno de España. Y te quedas tan ancha. ¿Verdad, Yolandita? Perdona, tengo que ser correcto. Señora ministra, te quedas tan ancha. Mentir es pecado. Y lo dices tú, que tienes al lado a... En fin, a Pedro, lo llaman Pinocho, Pedro Sánchez. Dígale usted a Pedro Sánchez que mentir es pecado, ¿no? Antes que a Inés Cañizares, ¿no? Porque me parece que Pedro Sánchez, como que pecados ha cometido unos pocos. Y verá cómo usted está mintiendo. Mire, deja de preocuparse por lo que yo digo. Y lo que tiene que hacer es preocuparse, precisamente, por implementar políticas que permitan la creación de empleo estable y de calidad para nuestra juventud. Porque, mire, atacar a la oposición no es un trabajo, aunque es lo único que usted hace, aparte de ver Barrio Sésamo. Así que, responda a la pregunta con seriedad y, aunque no respete a Vox, respete a nuestra juventud. Y trabaje usted por su futuro, en el tiempo de descuento que le queda, claro. Porque, mire, para eso le pagan los españoles y no para insultar y mentir en cada sesión de control. Gracias, señora presidenta. Pero, fíjese, señoría, cuando llegamos al Gobierno de España, la tasa de paro juvenil era del 41% y hemos reducido la tasa de paro juvenil en 11 puntos. Fíjese, señoría, para darle datos, hemos reducido la tasa de temporalidad, gracias a esa reforma laboral que ustedes han combatido, en 17 puntos, señoría. Pero le voy a dar más datos. Hemos generado 235.000 puestos de trabajo para jóvenes, por cierto, en cualidades de alto nivel y valor añadido. No solamente esto, señoría, es que, fíjese, tenemos más de tres millones de ocupados jóvenes en España, como hacía mucho tiempo que no teníamos. Y lo que es mejor, señoría, escuche que seguro que le interesa y se alegra. Fíjese, tenemos la tasa de paro juvenil más baja desde hace 14 años. Yo entiendo que no le gusten estos datos, señoría, sobre todo porque no está a la altura de su país. Hemos conseguido esto gracias al trabajo conjunto de las fuerzas políticas de esta Cámara que han apoyado al Gobierno de España y, sí, a los agentes sociales. Pero fíjese, señoría, le voy a decir a la Cámara lo que ustedes harían si gobierna, lo que llevan en su programa electoral. ¿Sabe lo que quieren ustedes para los jóvenes de España, para que los conozcan? Pues que trabajen sin cobrar ni un céntimo de euro y sin cotizaciones sociales. Sí, en su programa de gobierno. Hablan ustedes de un... Bueno, y después de dar una retaíla de datos... Y yo digo que las vacas no vuelan. Después de eso, empiezan las mentiras, ¿no? Empiezan a cometer pecados. Por ejemplo, ustedes quieren que los jóvenes no cobren un céntimo de euro. Pero, bueno. Un contrato de inserción, señoría. Esto es exactamente que los jóvenes trabajen sin salario, sin cotizaciones, sin desempleo y sin protección social. Mire, señoría, lo que les va a hacer es que los jóvenes se les regalaron maletas a los jóvenes. Y ustedes no quieren maletas. Lo que quieren es ponerse grilletes a los jóvenes para que se queden en su país. Porque trabajar así es esclavitud. Y si este vídeo te ha parecido interesante, dale un me gusta, suscríbete o ayúdame con patrón. Yo creo que merece la pena, ¿no? No. 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 No.